Para dividir fracciones, siempre empezamos multiplicando primero esta diagonal, 5 por 9, y lo colocamos en la parte de arriba. Ahora viene esta diagonal, 11 por 1, sería 11. Listo. ¿Algún número de arriba y algún número de abajo se podrán simplificar? No, ¿verdad? Porque el 5 lo único que tiene es quinta y el de abajo no tiene. El 9 tiene tercia, pero abajo no tiene. Así que ya no se puede simplificar. Así que multiplicamos 5 por 9, 45, y abajo 11. Respuesta final.